¡Hey! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Super Mario World Randomizer En este capítulo vamos a estar haciendo My Knee Asiclet 2 Eh... Después vamos a empezar a tomar el camino de abajo también para... Para... Wow, esta es la primera etapa Para... Eh... Tomar el camino normal del juego Quiero sacar todas las salidas O las máximas que pueda Ya que... Hay una que lo puede sacar antes en el mundo 2 Así que... Creo que lo mejor será simplemente pasar rápidamente por todo esto Intentemos ganar la altura... ¡Uh! ¡Uh! No sabía que eso estaba ahí Siempre estuvo ahí esa... Esa luna ¡Oh! Alcanzo... Sí Perfecto Creo que me salté a la... Sí Jeje Ya me había saltado a la otra... La vida que había Pero no sabía que estaba esa luna ahí Y no me acordaba Eh... No sé por qué no me acordaba Así que... Es cosa que pasa Vamos a avanzar ya al castillo 4 creo Muy bien La isla de Yoshi 3 Que... Que nombre más amenazado Vamos a ver qué castillo es Ah, ok, ok Este tiene una salida secreta por... Por la carrera Así que... Un... Dos... Tres... Un... 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 De... De vidas Oh, parece que... Oh... ¿Primero? Oh... Tres, dos, uno Oh... Jejeje... Una vida no es malo Y esto ya me salta hasta acá Muy bien Y podemos volar Aunque no va a servir de nada Porque ahora se va a acabar esto Ok Queremos... Comenzarlas Oh... Eh... ¿Aquí hay una... Flor? ¿O no? Ah, no, una pluma Ok Perfecto Creo que... Oh... Oh, wow Que puede haber muerto Hostia, seguro que se puede No importa ya No importa Sáquese Fuchila Eh... Algo que iba a decir Que era muy interesante Eh... Pam, pam No sé cuál castillo es este realmente Este es el tres o no? No sé si es el tres o el... O el cuatro Quizás está bien el orden de este Pero... Recuerdo que era el tres Oh, que mala idea! Estoy bien Oh, no, estoy bien Uuuuy Pensé que estaba bien Y me había equivocado Uuuuy Uuuuy Ok Uy Ah, salta Ok Ahora tengo que ir hasta... Ah, no! Wow Eso estuvo cerca Pero estoy bien Todo está bien Todo está bien Eh... Por aquí... Ah, viene... Bien ¿Dónde está el bloque verde? ¿Dónde está el bloque verde? Ok, este es el primer jefe o no? Este es Lemmy Creo que es Lemmy No, acuerdo los nombres Creo que es Lemmy Creo Y eso estuvo bastante fácil Pa, 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 pa fíjale, fíjale morton no es morton ese o si es morton no, es morton en el cuartón ok lo que iba a decir algo muy interesante mira que probablemente puede volver a hacer este randomizer con reglas más locas después no inmediatamente después grabemos por favor sodalike con reglas más locas pero obviamente después de hacer otro randomizer creo que el próximo va a ser el de legend of zelda, el de nintendo ese debería ser interesante como va a salir todo a ver, es que lo saqué ok, entonces tengo que sacar la salida normal de first house house que no me acuerdo cuáles, ah ok esta es una etapa del mundo ah claro, aquí esta se tenía que llevar la llave como loco me acuerdo que me salía bien bien antes no, ok pensé que podía estar algo ahí aquí hay un oh pensé que era un juego y no, que hay acá ah, ya tengo ok, completamente perdida de tiempo vamos a oh 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 creo que por aquí esta la llave aquí, quizás oh, Yoshi mi amigo Yoshi The Yoshi no sé por qué dije de Yoshi no sé por qué dije de Yoshi mi amigo dinosaurio estaba por acá la llave, no ah, estaba ahí arriba, ya me acuerdo que estaba ahí arriba así que ahora estamos a salvo o sea no a salvo, sino que estamos para el camino normal ahí está la llave me había equivocado pero bueno al final debe de estar muy lejos tener capa realmente ayuda a esta etapa hola ah aquí se arregló aquí está el hoyito y aquí está el final perfecto no hay problema los puntos de estrella nos suman pasa que el bono es completamente a lo loco pero estamos bien vamos a meter en salida secreta what? oh ok, esta fácil la salida secreta voy a intentar hacer el glitch de la ahora? ahora funciona quizás no funciona por... porque tengo yo chiquita ok, ahí está la salida secreta bastante fácil hay posibilidad de que ya saliera en otro lugar el switch verde que se llama amarillo porque este juego es loco bien, el switch verde esto es super bueno no se le diga que voy a poder sacar eh... florcita escapita cuando quiera bastante bueno bastante bueno vamos a... oh, está bajo el agua jajajaja jajajaja no me acuerdo la salida secreta ahí tan 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 ok perfecto perfecto y también tengo que sacar esa salida secreta del agua abajo en el mundo 2 quizás eso también haga ahora Lo bueno es que Tenemos ese Ese delicioso Eh Bloques verdes Ok ¿Qué actividad que no puede hacer el glitch? ¿No puede controlar tantos bloques? Girando al mismo tiempo Entonces Al no poder controlarlos Uno pasa por alrededor Espero que no lo está pasando No, no está pasando ¿Y aquí no debería haber un Yoshi rojo? ¿Quién está por...? ¡Oh, no! No importa ¡Oh, de nuevo lag! ¡Muchos enemigos! Debo matar ¡Oh, wow! Necesitaba matar uno más ¡Monea Yoshi! No sé para qué le recojo ¡Otra moneda Yoshi! ¡Ahí está lo más enemigo! ¡Oh, wow! ¿Dónde está el final de esta etapa? ¡Ah! ¡Trágate algo Yoshi para lag! Mató a ese tipo Eso es lo bueno Ok, ahí está el final Y ahora me suma 33 Antes decía 30 El juego suma lo que quiere No sé qué le pasa ¡Ponus! ¡Estrellas! Ok ¡Oh, piso hielo! Eh, por acá era, ¿no? No era por acá Podría ser acá también, creo No, aquí no va para acá ¡Ahí está! ¡El timing! ¡El timing es el correcto! ¡Oh, lo horribé en el último! Vamos a tener que esperar ¡Ahí están! ¡Uh! ¿Por qué soy tan bueno? 4 5 6 7 8 8 8 8 9 8 9 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 18 19 18 19 20 20 20 20 21 21 22 uno, dos, óyelo oh no oh no que hubiera sido tres debieron haber sido tres, pero wow, ya tengo ochenta vidas realmente hubiera usado algo para hacer el juego mas dificil porque, porque es el que tengo 34 ahora porque realmente no porque realmente no no es tan dificil, pero bueno, no importa igual el cambio es bueno ok, estamos pasando muchas etapas ahora vainilla tom 2 oh, esta etapa es larga si la recuerdo bien, creo que esta es una de las largas ok, eso es nuevo ah, porque todo dañe el fuego creo que puede tener fuego así que voy a sacar fuego no se puede estar ninguna de estas cosas, verdad? que yo recuerdo bueno yay, monedas no se para que sirven pa 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 ey, ole ole a dos frames por segundo aquí hay algo perfecto aquí hay una tortuga, no? oh, ok, quizás me equivoqué quizás más adelante porque estos juegos tienden a mostrarte como un escenario controlado y después, después te muestran algo más más complejo esto, no? oh, flores ven? aquí me mostró como andar en la lava seguro y ahora tengo que hacer otros trucos eso es lo bueno de estos juegos que están enseñando a medida que avanza la etapa oh ok esto es nuevo dudo que esto sea parte de la etapa original yay ok, acá mmm si, por qué no, dejemos el fuego arriba por por ahora ok, esto lo dejó y aquí está la parte que dije donde estaba es más difícil agarrar el checkpoint por culpa del pero yo tengo yoche ey que tiene acá otro yoche pero, oh no pero me dio una vida tan pam 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 ey, no fuego amigos no fuego Luigi no gusta fuego mira la capa, la capa, la capa la capa, la capa, ole eso fue suerte para que salte con el yoche debía haber muerto ahí eh, aquí arriba hay una... así no sé más que estoy recogiendo estoy seguro que me salte alguno ya ole estoy seguro que sea el último oh no ahí sí ey ey, comien... ah no, ahí está el último ok agarre todo, eso es realmente raro agarrar todo no, no vueles oh, o si vuela hay acá arriba mmm ok, eso es raro porque hay otro porque hay un p-switch oh, oh wow saltó todo no recuerdo no recuerdo eso en la etapa original aunque hubiera 6 ah, porque la etapa sequera tenía 1 por eso es que sobró una moneda de dragón ok, creo que mmm, hagamos esta la última etapa creo que es bajo el agua oh, en la casa y de mí hicimos esta casa faltando pero bueno, por lo menos que tenemos a yoche aquí así que nos va a hacer aguantar un golpe que es para lo único que sirve yoche en esta etapa al menos de que nos lleva a otra parte completamente distinta no, nos llevan ahí a otra parte donde aparecen fantasmas spooky, scary aunque no está saliendo nada y dije eso y salió yochiii oh no debería seguir el camino nomás y después agarrarlo cuando pueda yochiii 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 a pesar de que yochiii te da un golpe lo terminé perdiendo igual la capita ojalá lo recuperé más adelante ok uuuh hubiera sido genial tener todas las habitaciones random para que esta me tocara en cualquier momento eeeh pero como dije, voy a hacer después un random más loco de su número de world yo antes porque es la primera vez que hacía random entonces no sabía como colocar todas las cosas random que fueran justas y no tontas así que me fui bastante seguro que hacía esta primera vez así que este igual que siempre uno, dos, tres voy a agarrar a este agarrarlo oh no lo arruiné si sin duda lo arruiné lo siento eso no fue bueno otra estrella otra estrella aunque no importa aunque creo que aparecen como mi enemigo no porque me sigue contando si ya pasó eeeh una vida una vida todo lo que he sido 85 vida pa 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 bueno yo creo que voy a dejar este episodio hasta acá en el siguiente episodio de Super Mario World Random vamos a estar haciendo el castillo 3 que no es realmente el castillo 3 sino la isla del chocolate 5 el nombre puede ser completamente distinto así que nos veremos en aquella ocasión y se fue el sonido no hay música no se que significa eso nos vemos en aquella ocasión adios